Nada. Como te dije, me gusta Zack. Siempre me gustó. Él ha sido maravilloso conmigo. El amor que él siente por ti es muy fuerte, Johanna. Lo sé. Pero hay algo mal conmigo, Selva. Extraño mucho a mi padre, a mi madre, pero me siento en paz. Porque sé que ellos están bien en los brazos de Abraham. Y en el caso de Asher, no puedo aceptar que esté muerto. Ten fe, Dios, cariño. Él te va a iluminar. Ten fe. Así he podido seguir adelante. Pero vamos a dejar de sufrir por el pasado. Tengo mucha ropa que lavar. Claro. Vámonos de aquí. No. Asher. ¿No vas a hablar con ella? ¿Estás seguro? Asher. Tantor. Tantor. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Si no fuera porque usted me sacó de ese lugar... Serías miserable, podrida como una fruta masticada, drogándote con el extracto de la flor de la alegría para olvidar la propia existencia. Nunca más volviste a usarla, ¿o sí? Que fue una gran decepción, no se puede negar. Sería provechoso ver a la costurera muerta y a Baltasar debilitado. Muy pronto vamos a saborear la caída no solo de Baltasar, también la de sus tres amigos. Serán sacrificados como ofrenda a los dioses. No sé si debemos esperar tanto. Las palabras del príncipe Vila ayer en la noche no te dejaron intrigada. ¿Sobre a un traidor en el palacio? Te confieso que también me frustraron un poco sus comentarios, pero... Shamiram me explicó el motivo. Sospecho que sabe algo. Evil y Baltasar son muy cercanos. ¿Crees que los hebreos lo descubrieron? Ah, tú eres quien debe decírmelo. ¿Cometiste algún error? Tus hombres los que desvían el oro, ¿notaron algo diferente? No, yo intensifiqué las precauciones. He sido extremadamente cauteloso. Las pepitas son separadas en las minas antes de ser transportadas. Bueno, a menos que el príncipe escuchara algo al respecto. ¿Por qué me miran así? Darís, no cometerías la insensatez de traicionarnos, ¿no es verdad? Juro por todos los dioses que no, señor. Sería abominable de tu parte denunciar a quien salvó tu vida. Sacerdotisa, tiene que creerme. Usted es dueña de toda mi lealtad y devoción. Está bien. Levántate. No quiero tener que arrojarte de vuelta a la miseria. Pero no pienses que no seré capaz si necesito hacerlo. Lo sé, señora. Puede confiar en mí. Y así fue. Una historia triste que es parte del pasado. Cadiz y yo tenemos un sentimiento sincero de amistad. Solo eso. Lamento mucho toda esa tristeza en tu vida, mi amigo. Me puse a pensar en tu sufrimiento y en el de Cadiz también. Pero nada cambia el hecho de que me mintió. Perdí la confianza. No seas tan duro con ella, por favor. Fuimos sorprendidos con la presencia de uno con el otro en el palacio. Nadie supo qué hacer en ese momento. Pero su intención nunca fue engañarte. EBD. La verdad es siempre el mejor camino. Cadiz te ama profundamente. Y si tú también la amas, deberías ser capaz de comprender y perdonar. Y es por eso. No sé. No sé si realmente la amo. Están cometiendo una equivocación. Por favor, no me lleven ahí. Yo no soy una asesina, por favor. Por favor. ¿Qué usted no es? ¡No soy asesina! Les estoy diciendo que no soy asesina. No cometí ningún crimen. No merezco estar aquí. No merezco ser presa para un crimen que no cometí. ¿Quién está ahí? ¿Quién está hablando? Estoy en la celda al lado de la suya. ¿Por qué está aquí? Me metí con el hombre equivocado. Pero juro por Ishtar que no lo maté. ¿Y tú? Desgraciadamente no le sé responder. ¡Cierren la boca a las dos! ¡Cierren la boca a las dos! Claro que me ha tratado muy bien Nebus Ardán es un marido ejemplar Me hace feliz saberlo Hace tiempo quería preguntártelo Los hombres muchas veces solo tratan bien a las mujeres al comienzo del matrimonio Aprovechando que estamos hablando de matrimonio Yo quería pedirle algo Dime hija, ¿qué quieres? Quiero que reconsidere la prohibición de recibir a la princesa de tiro en el palacio Lo sé La señora Neus está muy afligida, padre Siento pena por ella La pobre solo piensa en el bienestar de Joaquín Por favor, reconsidere su decisión Solo me negué porque estaba muy molesto con tu madre Te enteraste de los desatinos que cometió, ¿verdad? Amitis es una mujer fuerte, pero a veces difícil de entender ¿No fue justamente su forma de ser la que lo conquistó? Sí Admiro mucho a tu madre Demasiado Quisiera tener solo un poco de la confianza y determinación de la reina Amitis Ni Evil ni yo heredamos la fuerza y la valentía de ustedes dos Sí, la heredaron Está aquí dentro Pero es una semilla que necesita ser regada para brotar Crecer Y ser fuerte ¿No ves cómo Evil está cambiando? Hoy me sentí muy orgulloso de él Qué bueno que diga eso, padre Crecimos con mucho miedo de no responder a sus expectativas Sé que les exigí mucho Y que aún exijo, Casaya Pero es porque los amo Los quiero preparados para sacar adelante la gloria y el poder que construí ¿Qué pasa? Lo decepciono por no darle un nieto ¿Verdad? Perdóneme, padre Por lo menos te casaste con un guerrero fuerte y leal a mí Al contrario de la atolondrada de tu hermana que se casó con un tonto como un abonido Y además me dio un nieto que es un desastre Si llegas a embarazarte Trata de atraer a un niño con la cabeza en su lugar Te amo Y si no lo demuestro como debería Es porque preciso ser un rey Antes que un padre Yo también lo amo mucho, padre Y voy a cumplir tu pedido Dile a la reina de Judá que permito la llegada de la princesa de Tiro Gracias, padre Pero no voy a preparar recepción alguna Está bien Rusabum Tengo una mala noticia, pero prefiero que te enteres por mí, no por Sabaya ¿Qué sucede? ¿Le pasó algo a mi madre? Shashak está arrestada Fue llevada al calabozo ¿Por qué? Ella dijo que no mató a Shain Es inventado la deuda El autor de Shain desapareció y la encuentra en la habitación de tu madre ¿Un callar? Él debe haberse lo dado No, dijo que no conocía la joya Ella es inocente, Ariok Confía en mí Lo siento mucho, Rusabum Será juzgada por el asesinato de Shain ¿ proliferas en la habitación? Espera Esto se selesa No, justo Suele Gracias por ver el video. ¿Dese cuenta que la cantidad de oro disminuye considerablemente aquí y aquí? Sí, lo estoy viendo. Creemos que es probable que la mayor parte de las riquezas desviadas salieron de aquí. Fue ahí donde Matías marcó el oro que pretendemos encontrar y así descubrir al que lo robó. Gobernador. Tiene que ayudarme. ¿Qué sucede, Jorzabú? Mi madre fue arrastrada. Van a condenar la muerte por un crimen que no cometió. ¿Qué crimen? Fue acusada injustamente por matar al señor Shaheen. El armero. Encontraron un collar en su habitación. Pero estoy seguro de que alguien lo puso ahí. Uno de esos malditos. Calma, calma, calma. Habla despacio, tranquilízate, siéntate y explícanos bien. Los hijos de Shaheen quieren incriminar a mi madre. Quieren matarla solo por venganza. Ellos tienen motivos. Lejiaman tuvo una relación con el señor Shaheen por un tiempo. Su esposa se enteró de todo durante el entierro de su marido. Una situación complicada. Se equivocó, pero no es asesina. ¿Y cuáles son las pruebas en su contra? Como les decía, Ariok encontró un amuleto que el señor Shaheen usaba en su habitación. Pero eso no prueba nada. Yo estoy seguro que alguien lo dejó ahí. Ellos inventaron que mi madre le debía a su padre. Ella es inocente. Necesito que ustedes crean en mí. Tranquilízate. Ella tiene derecho a un juicio justo. Y me encargaré de que así sea. Justo. ¿Y existe la justicia para personas como yo? ¿O como mi madre? ¿Cómo que no sabes si la amas? En verdad me gusta mucho ella. Pero tengo duda de si es la mujer con la que me quiero casar. Y ahora, después de que me mintió, ya no estoy seguro de nada. E.P.D. Shalom. Qué gusto verte aquí. Shalom. Hablábamos de ti hace unos días. Shalom. Me da gusto volver a verlos también. La última vez que nos vimos fue en el Shavuot. Sí, hace bastante tiempo. Pero, ¿qué te trae a nuestra sinagoga? Ah, vine por unas encomiendas por los alrededores y decidí pasar. Hiciste muy bien. ¿Y en el palacio todo en orden? Con la gracia del Señor. Por cierto, tengo que irme. La reina de Judá me espera. Ven a cenar con nosotros uno de estos días. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Será un placer. Shalom. Shalom. ¿Todo está bien? Abuelo. Usted podría postularse para el cargo de Fasur. ¿Yo? Sí. No, estoy muy viejo para eso. Pero, ¿tu padre? Yo sé. Enfrentar a ese loco en una elección. Me gusta la idea. Usted es muy joven. Percibo un olor extraño en el aire. Yo no huelo nada, señor. Nada. Me gustaría pedir disculpas por lo que hizo Nabonido en la cena. Me sentí muy mal cuando se burló de mi pueblo. Él no está acostumbrado a beber. No lo hizo para atacarte. El talento de mi marido para decir tonterías ya es leyenda en el reino. Olvidemos ese asunto. Acepto sus disculpas. Cena. ¿Qué es cena? ¿Por qué no fui invitada? Porque era una cena de familia y no un banquete, señora Neuro. Ah, pero ustedes deberían invitarme la próxima vez. Me siento tan cercana a las princesas y a la reina Mitis. Prácticamente de la familia. No tengo la edad para ser su madre, pero una hermana mayor, una prima. Tengo una buena noticia, reina de Judá. Mi padre ha consentido la llegada de la princesa de Giro. Salve, Nabucodonosor. Salve, Nabucodonosor. Viva el rey. Viva, viva, viva. Mi hijo se va a casar. Viva el rey. Ah, Casaya. No sé ni cómo agradecerle. No es necesario. Casaya, ¿qué le prometiste para que cambiara de idea? Nada, bonito Cris. No todos hacemos cosas pensando en recibir algo a cambio. Lo siento mucho, Edisa. Espero que la novia de mi hijo sea tan hermosa como ustedes. Voy a avisarle a Joaquín. Tenemos muchas cosas que arreglar. Ay, solo así nos dejó en paz. Me simpatiza la señora Neustad. Aunque creo que es demasiado efusiva. No te preocupes, Edisa. La llegada de la princesa de Giro no significa necesariamente que Joaquín se casara con ella. Lo dejo en las manos de Dios, señora. Solo quería que supieras que a pesar de haber intercedido con mi padre por la reina Neustad, estoy al lado tuyo y de Joaquín. Muchas gracias. ¿Y tú, Gadis, estás mejor? Solo fue un malestar, señora. Gracias por la preocupación. De nada. Si necesitas algo, búscame. Con permiso. Gracias, señora. ¿Qué sucede? ¿Estás enferma, Gadis? No. Creo que fue algo que comí y no me hizo bien. Ah. General. ¿Qué fueron informados de la detención de Shakshan? Por la muerte de nuestro padre. Sí. La adivina es la asesina. ¿Por qué te sorprende? Por nada. Solo me sorprendió la rapidez de la investigación. Mujer tonta. Era demasiado predecible. ¿Y cómo lo descubrió? Encontré el collar que Shaim usaba en su habitación. Ya lo confirmé con tu madre. Felicitaciones, Sariok. Nunca dudé de tu capacidad. Pero confieso que estoy sorprendido. Normalmente nos es difícil aclarar esos crímenes. Hay tantos por ahí, por las calles, por los rincones. Al entrar al palacio, fue informado por guardias que la costumbrera real también fue llevada al calabozo. Esa debió haber sido condenada a muerte. Se atrevió a irrumpir en los aposentos reales. Pero el soberano prefirió escuchar al gobernador y al príncipe Bill. Bueno, si me permiten, debo informar al rey que la sospechosa fue detenida. Sospechosa. Esa adivina mató a nuestro padre. Sí. Seguramente. Me encontré a Casaya en el corredor. Y me dijo que cambiaste tu decisión. Y permitiste la llegada de la princesa de Tiro. Sí. Me di cuenta que actué por impulso cuando me negué a tal pedido. Y francamente, prefiero enfrentar una horda de enemigos a esa loca de la reina de Judá. Entiendo perfectamente. Me hace muy feliz que te acerques más a tus hijos. Tuve una buena plática con nuestra hija. Y estoy contento de que Bill demuestre más interés en los asuntos del reino. Me di cuenta del cambio. Ya no somos jóvenes, Amitys. Un día ellos representarán nuestra dinastía. Debo darle atención a todos los que tienen sangre real. Solo temo que en el caso de Belsasar sería una batalla perdida. No digas eso. No hay batalla perdida para el favorito de Nebo. Entonces vamos a cambiar las palabras. Mi nieto es un caso perdido. ¿Está mejor así? Sí. Pero también, ¿un padre como Nabonido? Por lo menos me hizo reír. Qué situación tan embarazosa ayer en la noche. Para ser franco, es un yerno que me divierte. Por mí puede seguir así, no tiene nuestra sangre. Pero Belsasar... Tal vez, Aspenaz pueda poner algo útil en la cabeza del hijo de Nitocris. Le pedí que se encargara de instruirlo. Con su permiso, soberano. Traigo noticias de la investigación del asesinato de Shein. Acércate, Ariok. La sospechosa del crimen fue detenida. Está en el calabozo esperando juicio. A Nebusaradán y a Rabesaris les gustará saberlo. Ya fueron informados, señor. Los encontré cuando volví al palacio. Perfecto. Haremos el juicio lo más rápido posible. Vaya. Al fin regresan. Ni piensen descansar. Vuelvan al trabajo. Pero, señor, no nos detuvimos ni un momento. ¿Podría beber un poco de agua? ¿Podría marcar mi látigo en tu espalda? ¿Eso quieres? Si quieres usar el látigo, úsenlo con mi espalda. No me importa. Creo que lo merezco. ¿Qué te sucede, lobo de Judá? ¿Ese idiota qué está haciendo? Oye, ten cuidado. ¿No oíste? ¿Estás bien? ¿Tú qué crees? Para pedir ser azotado sin motivo, ¿estás mal? ¿Para qué preguntas? Escuché que tienes sed, Leon. Muchas gracias, Leon. Tu prima y tú están bien. Se ven asustadas. Hubo un accidente y casi fue herido. Pero las tustacas de madera le cayeron encima a otra esclava que disfruté conmigo y a un capataz. Aquella que adula a los capatazes. Ella sí. Pero está bien. Solo que no podrá trabajar por unos días. Qué bien. También nos va a estar tranquila por un tiempo. Si solo fuera ella. Parece que todas las esclavas nos odian. Desafortunadamente, la atención del gobernador causa envidia en todos. Sí. Ser el consentido de alguien en esta cantera de obras no es bueno. Casi matan a Asher porque le dieron de comer carne. De cualquier manera, si son amenazadas por alguien, quien quiera que sea, no dudes en decirme. No soy nadie y no tengo el poder del gobernador. Pero las voy a proteger. Porque él está en el palacio y nosotros estamos aquí. Les agradezco inmensamente la atención y la amistad. Puedes contar con nosotros. Y gracias por el agua. ¿Qué pasa? ¿Qué me miras? Estoy viendo si hay alguna respuesta en tu rostro. ¿Vas o no a hablar con Joan? No puedo ni decidir si quiero seguir vivo o no. Vamos a trabajar. Muévete. Entonces dice que el dije de mi padre estaba en la habitación de la divina. Sí. Ariok lo encontró. Y ella fue llevada presa por los guardias. No tenía la menor duda de que ella es de mi padre. Sucede que Shack Shack sigue negando todo. Es obvio. ¿Ha visto algún criminal confesar el crimen del que fue acusado? Tienes razón, Zack. Yo recuerdo que vino aquí el día que murió su padre. Sí. Mis hermanos y yo lo estábamos buscando. También recuerdo que preguntó por Shack Shack. Ya estaba deduciendo que ella era la asesina. Yo voy a extrañar a Shaim. Él venía aquí. Negociaba. Bebía algunas cervezas. Se divertía. Platicábamos. Y reíamos mucho. Pero él nunca me comentó que Shack Shack le debía dinero. ¿Acaso mi padre le contaba todo de su vida? No, Zack. No. Solo hice un comentario. Me parece que está preocupado por el arresto de la asesina. ¿También tenía algo con ella? No, Zack. Pero le confieso que la extrañaré. Porque la embustera atraía a muchos clientes. Por causa de la lectura del caso de aceite. Pues le sugiero que busque otra. Porque si ella fuera buena, habría adivinado su destino. Joaquín, mi hijo amado, mi príncipe encantador. El rey Nabucodonosor permitió que recibamos a tu novia en el palacio. Estamos atrasadísimos para los preparativos. Necesitamos encargarnos de todo con mucha rapidez. Ay, qué pena que la costura era esté arrestada. Quiero decir, qué bueno que esté arrestada. Porque no quiero ninguna demonia alejándote de tu novia. Tenemos que tomar de las medidas. Escoger las mejores telas. Porque no solo la novia tiene que estar bonita la noche de la boda. Tú también. No te preocupes que yo arreglaré todo. Ay, hijo mío. Cambia esa cara. Tienes que colaborar. No puedes estar con esa carita de quien va la horca. Ay, hijo. Pon una sonrisa en ese rostro lindo que tu padre y yo te dimos. Quiero decir más yo que él. Porque acordemos que tu padre no era tan guapo. Voy a arreglar todo. Sabrá que se quedará aquí conmigo. Me va a ayudar y se encargará del caso de Dalila. Iré al calabozo solo de noche, con la esperanza de sorprenderla caminando mientras duerme. Mezac, quiero que te enteres por Ariok sobre la investigación de la muerte de Sha'im. Reúne todo lo que hay en contra de Shakshak para que preparemos la defensa. Yo me encargo. El príncipe y yo vamos a hablar con el rey sobre el otro asunto. De acuerdo. ¿Y Matías? ¿Él no vino hoy? No, hoy no. Creo que fue a la sinagoga. No hay problema. Le avisaremos cuando esté todo arreglado. ¿Y yo, Daniel? Por favor, Abednego, no puedo salir de aquí ahora. Tengo mucho que hacer. Necesito que vayas al depósito real a revisar el almacenamiento de granos que fueron cargados allá. Pero después quiero ver que vayas a ver cómo están Lía y Naomi. No te preocupes, Lore. ¿Y yo podría ver a mi madre? Yo te voy a llevar al calabozo. Aprovecharé para hablar con ella y saber más detalles sobre el caso. La justicia de los hombres puede fallar, pero no la de Dios. Y en ella confiamos. Muchas gracias, Baltasar. Sin tu ayuda, yo no sé qué haría. Avísame cuando podamos hablar con el rey a solas. Veré eso ahora mismo. ¿Qué día, mi amigo? ¿Qué día? Ni me digas. Sigamos adelante. Apenas comenzamos. El galo confirmó. El collar encontrado en tu cuarto era de Shaim. Lo pusieron ahí solo para incriminarme. Ahora nadie va a creer que soy inocente, pero lo soy. Y me gustaría que lo creyeras. Te creo. Primero, porque lo veo en tus ojos. Segundo, porque no tendrías la fuerza para matar a Shaim de esa forma. No importa. La sentencia ya fue dada mucho antes del juicio. Voy a morir. Quiero pedirte un favor. ¿Puedes pedírmelo? Cuídate, mi hijo. Cuida a Jorzabón por mí. Protége a mi hijo. Por lo menos se va a librar de este, de este peso. De esta madre que, que tanto lo hizo sufrir. No digas eso. Lo digo porque es verdad. Ahora Jorzabón conoció una buena familia. En la que hay una joven bonita a la que le gusta la música. Y quién sabe si su amistad vaya más allá de la música. Y finalmente va a saber lo que es tener una familia de verdad. Decente. Que tanta falta le hizo. Lo cuidaría si pasara lo peor. Pero estoy seguro de que no será necesario porque tú... ¡Claro que va a pasar, Ariok! ¡Va a pasar, Ariok! Gracias por todo. Tanta ropa buena, para verse bien para otra. Y yo lavando. ¿Qué hace, madre? Lugar. ¿Lugar? Sí. Estoy separando la ropa de tu padre para sacarla. No quiero guardarla ocupando lugar a lo tonto. Hace bien, hace bien. Ah. Aquel oficial estuvo aquí con el collar de Shine. Madre, ya no se preocupe por eso. Esa tonta de Shackshack ya debe estar en el calabozo. Yo no estoy preocupada. Lo que quiero es liberarme de esta ropa pronto. ¿Me ayudas? Selva, ¿no puede ayudarle con eso? ¿Desapareció? ¿Cómo que desapareció? No lo sé. Salió muy temprano después de ti y hasta ahora no ha vuelto. ¿Y dijo a dónde iba? No. Tengo que sacrificar a un padre. ¿No me ibas a ayudar? Disculpe, madre. Disculpe. Todos en la calle y yo presa en la casa de luto por un marido infiel. Evil, Evil, estaba buscándote. Me gustaría disculparme por lo de ayer. No me acuerdo de nada. Pero Nito Cris dice que yo me dejé llevar un poco y pude haber ofendido a tu esposa. Realmente, no era necesario hacer esas bromas con los asirios. Shamiram se molestó mucho. Fue el vino. Pídele que me perdone. Está bien. Pero encárgate de que no se repita. Ah, no. Nunca más beberé. Nunca más beberé tanto. Porque una, dos, tres, tal vez cuatro copas de vino le hacen bien al corazón. ¿Sabes, Evil? Estaba pensando, reflexionando. Somos cuñados. Deberíamos pasar más tiempo juntos. Podríamos realizar alguna actividad en común. Por ejemplo, ¿acaso te interesan las bases de la luna? No, no lo creo. No, ¿verdad? No. ¿Y las estrellas? Tal vez Nabón Nido. Uno de estos días. Debo irme. Ve. ¿Qué será lo que le gusta? De tal madre, tal hija. Ambas son un amor de persona. Estaré agradecida todos los días de mi vida. No es para tanto, señora Neusta. Me hace feliz que mi marido acepte recibir a la princesa en el palacio. Yo la invito a que usted, señora, participe en todos los preparativos para la gran ocasión. Desde el banquete de recepción hasta la ceremonia de la boda. No sé qué opina, pero yo pensé en que convoquemos al Ejército Babilonio para hacer un desfile militar para dar la bienvenida a la novia. Y para el banquete de recepción, tal vez podríamos invitar a todos los nobles de las provincias más cercanas. Y para la ceremonia de la boda, pensé que... Siento decepcionarla, señora Neusta. Pero por lo que escucho, mi hija no le transmitió la voluntad del rey. Sea lo que sea, lo cumpliré fielmente. Sin mi disculpa, su marido es simplemente el rey más gentil y generoso de la paz de la tierra. No tanto. Nabucodonosor no quiere nada ostentoso. Aceptó solamente recibirla. Pero... Es la llegada de la novia del rey de Judá. Somos cautivos, pero aún así somos nobles. Merecemos una ceremonia solemne. No podemos solo recibirla como... Como si fuéramos... Pobres desgraciados. A partir de ahora tenemos algunas reuniones para aumentar su conocimiento. No es necesario, ya lo sé todo. Te garantizo que haya una cosa que aún no sabe. ¿Quiere apuestar? ¿Qué cosa? Primero la apuesta. Si yo pierdo, usted se libra de las clases. Y si yo gano, usted no se queja de ellas. Sí, está bien. ¿Pero qué es lo que no sé? Voy a decirle. No hay nadie en este mundo que sepa todo lo que hay para saberse. Es verdad. Él ganó. Ahora vamos a nuestra clase. Está bien, tú ganaste. Pero estoy cansado. Yo tuve clase de flauta. Hay otra cosa que tal vez usted no sepa. Usted se parece mucho a su madre cuando era niña. Soy guapo como ella lo era, ¿verdad? Entre otras cosas. ¿Dónde estabas? Fui a la sinagoga. Y el sacerdote Fasur me dio esta oración que me va a ayudar a expulsar el espíritu de papá. Y te ayudará de verdad a olvidarlo de una vez por todas. Voy al palacio a cerrar el negocio. Después entregaremos este lote. No muevas nada porque ya lo organicé y encárgate de todo. ¿Sabes si ya arrestaron a la divina? Lo sabré cuando llegue allá. No hagas ninguna tontería en mi ausencia. Tienes mucho trabajo en que ocuparte. Es muy difícil verme en esta posición. No había de un hombre, pero sin poder sacarme al otro de la cabeza. A pesar de saber que está muerto. Eso va a pasar. Qué gusto encontrarlas. ¿Está... ¿Está todo bien? Fui a lavar ropa y Selva me acompañó. Me hizo muy bien platicar con ella. El gusto es recíproco. ¿Fue interesante su plática? Como siempre. Yo conté algunas cosillas que Johanna desconocía sobre ti. De cuando eras un chiquillo. Y yo me preocupé mucho. Johanna conoce todo sobre mí desde la cuna. Todos nosotros tenemos guardados secretos. Yo no tengo secretos. Pero te tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Hice pan de miel. ¡Qué rico! Vamos a la casa a comer. Ah, no. Yo tengo que ir a la casa. La señora Elga debe estar esperándome. Es verdad. Hace un momento pasé por la casa. Ella estaba quejándose por tu ausencia. De esa forma que conocemos. Entonces será mejor que me vaya. Disfruten ese pan de miel. ¡Shalom! ¡Shalom! Anda, ya, dame el cesto. Adoro hacer. ¿De qué estamos hablando, eh? La Divina fue arrestada. Ya debe estar en el calabozo. ¡Qué bueno! Que todo salió bien. ¿Cómo que todo salió bien? Ariok encontró a la culpable Ravesaris. Solo eso. La asesina tiene que ser castigada. ¿Y nuestra madre cómo está? Tomando lo mejor de lo que esperaba. De cualquier forma estará mejor sin papá. Todos estaremos mejor. Nunca repitas eso. ¿Por qué? No es verdad. La asesina tiene que ser